Muchachitas, todo lo podemos conquistar Y amar sin descansar Muchachitas, todo un camino para andar Muchachitas, un destino que fijar Y amar sin descansar Muchachitas, como tú y como yo Muchachitas, todo lo podemos conquistar Y amar sin descansar Muchachitas, todo lo podemos conquistar Y amar sin descansar Muchachitas, todo lo podemos conquistar Muchachitas, todo lo podemos conquistar